MIRAMAR 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 Yo me fui al feriado a Mar del Plata. ¿Y qué hizo ahí Mar del Plata? Y porque la Sharoncita tenía una presentación en una discoteca cerca de Miramar. Entonces fuimos con la Sharoncita, con el bebé, el Justin, el Luis Mi Justin, y fuimos con el remisero, el que está enamorado de vos, que alquiló una combi. Ah, entonces vino Don Cono y fue el remisero, está casado con una señorita que es un travesti. ¿El remisero? ¿Te acordás que yo te dije que estaba enamorado de vos? Sí, por eso, pero se casó con un travesti. Porque el travesti hace de Susana Jiménez. Cuando lo vio se volvió loco. Es Susana, vos pinta el chico. No me digas. No sabés que entra y hace con el pelo como hacés vos para atrás. Ah, que sacó. Tengo miedo a lastimarme la columna. Yo no sé cómo hacés vos que levantás los hombros y te tirás la cabeza para atrás. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo hago fotos? Cuando hacés así. Ah. Oh, ¿qué hago eso? Porque lo levantás acá. Vos también. Ella me dice que sí. No me doy cuenta. ¿No te das cuenta? No. Pero qué horrible ando haciendo así. No, queda sensual. Sacá los pechos para adelante, Susana. Sí. No, y bueno, resulta que estuvimos todo el día viviendo en la combi, ¿viste? Porque hacía un tornillo. Qué frío, Dios mío, este fin de semana. No, y fuimos a comer pescado al puerto y el bebé chiquitito no sabe cómo comió pulpo, Susana. Pulpo al bebé. Porque le parecería chicle, ¿viste? Que el pulpo es grandito. Ay, qué impresionante. No, la nena le da de todo de comer. Bueno, pero pulpo. No, porque ahora dice que a los chicos hay que criarlo así, hay que darle de comida, con todo para... Y de ahí fuimos al centro con la Susi, ella se llama Susi, vestida de voz, impresionante. Y la gente pensaba que... Pero los que firmamos de autógrafo. No sabés. ¿Pero cómo? Y porque iba yo, que me ven con vos acá y me veían al lado de ella. Vos sos muy misteriosa. La gente a vos te ve nada más que a través de la pantalla. Claro, claro. No te ven personalmente. Bueno, Lola. Aparece esta. La peluca se la vendió Miguel Romano. Era una peluca tuya, vieja, vieja, vieja. Y ella no sabe qué cuidadosa que... Se afeita tres veces por día para tener la misma piel y peina esa peluca. Es impresionante. Ay, abuela. A todo el que me preguntaba yo le dije, a la noche va a ir al casino. ¡Uuuh! Ocho de la noche, una muchedumbre en la entrada del casino. Susana, Susana. Y bajó y se... Y ella bajó, dijo, no puedo ir, no, 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 no. Y se fue. ¿Viste cuando vos no decís nada? Sí. Bueno. Y se fue y ahí toda la gente quedó como loca. Y a la madrugada llevamos a la Llanoncito que actuaba por allá. Y también fuiste la reina de la noche. Ah, entró al alboricón. Sí, porque la Llanoncita tenía que hacer como en el escenario, presentaba no sé qué. Y estabas vos sentada ahí en el medio. Y la gente que suba, Susana, que suba, Susana. ¿Y subió? Y subió, porque ella tiene preparado dos temas que vos hacías de Rafaela Carrá. ¡Uy! Para divertirse bien. No, para hacer bien el amor hay que venir. ¡Prum! ¡Ahí era! ¡Prum! Con la cabeza para atrás. No sabés el éxito. La contrataron para varios fines de semana. A vos, va, te contrataron para varios fines de semana. Pero, ¿cómo, abuela? Y no, porque ella es misteriosa, ¿viste? No se muestra mucho la cara. Se tapa y tiene al lado a Alberto al lado que la cuida. Y tiene anteojos y se ponen anteojos oscuros. Y claro. Y mirá cómo fue la... En esa fiesta a mí me dieron el langostino de oro porque daban un premio. ¡Ah! Y como soy la abuela de Susana, la abuela de Susana. ¿Le dieron el langostino? Y al bebé lo dejamos con los dos perros en la combi. ¿Cómo con los dos perros? No sabe cómo lo defienden, Susana. Pero sí, abuela, pero la combi, el frío, ¿qué haría ahí? No, los perros se le suben arriba y lo tapan. Los bichos son... Los bichos son muy inteligentes, Susana. Ellos saben que el nene está... Igual está abrigadito, ¿no? Lo vamos a llevar así nomás, ¿no? Sí, sí. Lo tapamos y la gente gritaba. Son los perros de Susana, como vos siempre hablás de tus perros. Ay, sí, que yo los amo como... Todo encajaba para que seas vos, te juro. Claro, claro, pero es un Doberman y un ovejero. Claro, un Doberman y un ovejero. Entre ellos dos se odian, pero con el chico se ponen bien, bien. Pero mire, se ponen a pelear delante del chico. No, nunca dijimos que es Susana Jiménez. No, ya sé, ya sé. No, decíamos, es la Susi, la Susi. Claro. ¿Entendés? Claro. Y yo le hice, en un momento, le hice sacar un poco los pechos porque tenía mucho. Ah, yo no. Cuando él se disfraza. Y yo dije, Susana no tiene tanto. No, claro. ¿Tenés? Normal, pero no... Normal, para una buena agarrada tenés, pero... Esta es muy exagerada para... No, no, no. Se puso muy grande. Sí, no, esas cosas... A mí, a mí, no sé, nunca... Y nos ofrecieron trabajo para el verano en la peatonal, en un lugar chiquitito. No, bueno, pero me va a hacer, pero es que mar, la gente va a creer que soy yo y me... No, bueno, en algún momento va a haber que decir que no es, que no sos vos, viste. Bueno, por un lado es un halago, porque... No, yo le dije, si quieren trabajar, como es... Susana quiere una casa lujosa, con pileta, con todo, ¿entendés? Sí. Ahí sí te nombré, pero la... Decí, si vos querés venir un fin de semana, podés. ¿A dónde? A la casa que vamos a tener en el verano en Mar del Plata. Ah, bueno, porque van a ir juntos, van a alquilar una casa. Quieren hacer un show con ella y conmigo. Nos tenemos que sentar en un sillón y yo a ella le hablo y le hablo. Y le hablo y vos decís, no, no. Bueno, está bien. No, la pasé, yo la pasé bien, porque hacía frío. Está bien, es un programa diferente. Mira, pasamos un día entero adentro de la combi, que íbamos y veníamos. Y el otro día, antes de venirnos, nos fuimos en el tren de la alegría, viste ese que va. Ajá, por la calle. Que va todo por la calle. Por Colón. Que tiene el hombre araña, el ratomita y que tiene... Pero es abierto. Es abierto y una música, Susana. Yo bajé aturdida de ahí adentro. Y están esos pobres disfrazados de, qué sé yo, de esos bichos. Y transpiran, vos lo ves. Sí, es de... ¿Cómo se llama, Tergopor? Es una cabeza gigante. Es como de... Ay, como de una frazada gorda, así, ya sé, esas cabezas. Es como cartón que arriba tiene una... Felpa, una felpa. Felpa. Una felpa. La pantera rosa toda de piel, te podés imaginar. No, y no les permiten sacarse la cabeza, ¿eh? No, no se puede, porque entonces se desvirtúa toda la magia. El tren lleno, 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 iba el vagón ese que fuimos. No, porque estabas vos, que ibas parada delante de todo. No, quedaba como que eras subcontratada del mismo tranvía ese. Claro, claro, está bien. Que eras un personaje que hacía de vos. Comimos los dos días, comimos ravioli y churros, viste que en Mar del Plata... Pero lo más rico que hay. Los ravioli, que hay que hacer cola para que te den la mesa, riquísimo. Sí, y los churros, relleno con dulce de leche. Empezás a comer de acá y tenés que tapar acá para que no se te caiga el dulce de leche. ¡Qué placer, abuela! Para comerlo bien hay que chupar un poquito, sacás dulce de leche, porque al morder, si no, se va todo para el otro lado. Como la tiene perfecta, abuela, ¿eh? Estuve todo el día comiendo churros. ¿No le hizo mal? No, porque me gusta. Las cosas que te gustan no te hacen mal, Susana, la verdad. Obvio, abuela, es verdad. Un día que vaya, tendríamos que ir con vos. Voy a ir con usted. No, la verdad que me gusta eso, de sentarnos en un banco y empezar a hablar y... Claro. En la peatonal hay un teatrito abajo. Bueno. Si no lo agarra, si no lo agarra Zulma Lobato, lo agarramos nosotros. Sí, está bien, pero no creo, ya no te dejo de trabajar. No, pero yo con ella, vos no vas a ir a un teatrito así, Susana.